¡Acción! ¡Volvimos! 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 ¿Tú sabes qué, Silvio? ¡Ella! Oye, no te quede atrás, siempre con tu humildad Así que ponte feliz, y nunca digas que no No vales por lo que tienes, sino por lo que tú eres Así que ponte pa' ti, tú sabes que sí Sigue tu corazón, lo dice Amar a Dios y a tu familia, es tu verdadera misión Hay tu misión Hay tu misión Hay tu misión No, deja que la bandera se correga Hay tu misión Vamos con Dios llegando a meta Hay tu misión Hay tu misión Hay tu misión Y que nadie te prometa Hay tu misión Vamos con Dios llegando a meta Corten ¡Vorten! ¡Vorten! No 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 Just No Gracias.